Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Democracia Joven. Yo soy Manuela Rueda, directora del Comité Editorial de Meridiano y presentadora del noticiero. Y yo soy Camilo Mantilla, jefe de medios para Democracia y director del Meridiano. Primero que todo queremos agradecer muy especialmente a la Junta Directiva, al equipo de logística y al equipo de medios. Sin más preámbulos, tenemos una entrevista en exclusiva con María Mercedes de Brigard, rectora del gimnasio La Montaña. Vamos con María Paula Pinzón, nuestra periodista del Meridiano. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que están asistiendo a Democracia Joven por primera vez? Yo les daría un consejo central que es que aprovechen esta experiencia. No es fácil tener una oportunidad tan importante de conocer cómo funciona el Estado colombiano, de acercarse a la manera como funcionan nuestros poderes. Y realmente creo que hay que exprimir esta experiencia, aprovechar hasta el último instante, hasta el último aprendizaje. Y aprovechar también las conexiones, la cercanía con otros niños, conocer niños de otros colegios, entender maneras de pensar de otros. Me parece muy valioso. Me parece muy valioso y les doy un consejo también. También desarrollar su capacidad de oír las otras opiniones con mucho respeto y con mucho interés. Porque muchas veces uno está convencido de una cosa y cuando oye a otra persona y dice, oiga, yo estaba equivocado. Entonces serían como mis consejos básicos. ¿Qué impacto crees que ha tenido Democracia Joven en el gimnasio La Montaña y otras instituciones educativas? Pues mira, desde que empezamos Democracia Joven, creo que el interés de nuestros estudiantes en conocer el tema del Estado colombiano, en aprender cada día más, se ha incrementado enormemente. Muchos de nuestros estudiantes que participaron en Democracia, primero en Congreso Joven y ahora con Justicia, pues en todo el programa, han salido a estudiar carreras afines, a desempeñarse en ese medio. Y creo que lo mismo nos pasa con nuestros invitados. Hemos tenido estudiantes de otros colegios que participaron en Congreso Joven y que inclusive nos visitan. Cuando volvemos a hacer Democracia vienen porque eso ha sido revelador para ellos en sus carreras y en su compromiso con Colombia. Yo creo que fundamentalmente nuestro propósito básico aquí es compromiso con este país. Listo. Muchas gracias, muchas. Gracias, Mapa. Agradecemos a María Mercedes por apoyar estas iniciativas del colegio. Ahora, Lorenzo Medina, presidente de Justicia Joven, nos dará una entrevista. Vamos contigo, Manuela. Yo soy Manuela Rueda y en este momento estoy con Lorenzo Medina, presidente de Justicia Joven. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola, Manuela. ¿Todo bien? Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué hace diferente a Justicia Joven de otros modelos? Pues en Justicia Joven lo que lo diferencia de otros modelos es el lugar en el que vamos a estar. Ningún otro modelo en Colombia lleva a sus participantes al Palacio de Justicia. Entonces es una oportunidad muy enriquecedora. Tenemos contacto con magistrados auxiliares y con demás personas que trabajan todos los días en el Consejo de Estado, en las altas cortes. Entonces eso es lo que marca una diferencia de otros modelos. Muchas gracias. ¿Por qué un participante debería elegir meterse a Justicia Joven? Porque te expande el conocimiento de las altas cortes, de la Justicia Especial para la Paz y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Te permite conocer y entender cómo funciona la rama judicial en Colombia. Y pues es algo como muy importante a mi modo de ver que todo ciudadano debería saber. Y por último, ¿cuál es tu corte favorita y por qué? Mi corte favorita es la JEP. Primero uno como por la controversia que tuvo en su creación con el proceso de paz con las FARC en el 2016. Sé más interesante también porque muestra diferentes panoramas de cómo llegar a acabar con el conflicto en un país. Y también porque he estado ahí como toda mi carrera en Justicia. Muchas gracias, Lorenzo. Ahora vamos con Mapa Pinzón que va a entrevistar a Manuela Castillo. Hola a todos, soy María Paula Pinzón, presentadora de Democracia Joven y estoy con Manuela Castillo, presidente de Congreso Joven. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Te vamos a hacer unas preguntas y tienes que responder lo más rápido posible. Listo, perfecto. Manuela, ¿qué hace diferente esta edición de Congreso Joven? Pues yo creo que por lo que es presencial va a ser mucho más chévere y vamos a contar con muchos más espacios a los que estábamos acostumbrados antes. Qué bueno. ¿Cómo describirías Congreso Joven en una palabra? Liderazgo. Me gusta eso. Finalmente, si estuvieras como participante en este evento, ¿en qué comisión estarías y por qué? Yo creo que estaría en la comisión tercera, que es presidida por Manuela Zapata, que es la de investigación y acusación y se va a hablar sobre hidrotuango y se va a hablar sobre las denuncias de abuso sexual a miembros del gobierno de Petro. Muchas gracias, Mapa. Con esta entrevista terminamos la primera edición del Noticiero de Meridiano. Recuerden estar pendientes a nuestras redes y a la página, donde encontrarán las siguientes ediciones del Noticiero Meridiano. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Democracia Joven.